Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 20 de julio, recordaremos a San Elías, el significado del nombre de Elías. Mi Dios es Yahvé. Aparece el profeta Elías en las Sagradas Escrituras como el hombre de Dios. Un profeta como fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Que camina sin descanso en la presencia del Señor, para reconciliar a padres con hijos y restablecer las tribus de Israel. Y que, abrazado de celo, lucha en defensa del culto único al Dios verdadero. Él vindicó los derechos de Yahvé en público. Desafió celebrando en el Carmelo. Poco después recibiría, en el Monte Oret, la gracia de la íntima experiencia del Dios vivo. Los primeros ermitaños, que iniciaron la vida cenobítica en honor de la Virgen María, en el Monte Carmelo, allá por el siglo XII, pusieron los ojos en Elías, conforme a la tradición monástica, tomando al profeta junto con la madre de Dios, como modelo de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!